Buenas tardes a Andrés Medina, entrenador del OZONO Global CB Jairis. Lo primero, Andrés, es el cuarto partido en apenas 10 días de vuestro equipo. Entendemos que el cansancio tiene que estar mellado. Aparte no has podido utilizar a dos de los jugadores al ser el partido aplazado de la jornada 7. ¿Qué nota le das al equipo? ¿Cómo ha visto el equipo? En el partido no ha habido dos partes. La primera parte, el primer cuarto, que ha marcado la diferencia con ese más 14 para el paciente. Que al final ha decantado poco el partido. Sabíamos que podían meter, sabíamos que eran jugadores de racha, que tenían buen tiro exterior y aparte el buen tiro que tenían. Bueno, nos lo defendió bien y ya no han penalizado ese aspecto. En relación a lo que me estás hablando de cuatro partidos en 10 días, la competición es la que es. La situación que tenemos es la que hay y tenemos que adaptarnos y jugar. Y no hay excusa para no venir aquí y competir el primer periodo cuando hemos competido. Luego la segunda parte del partido para mí, que comienza en el segundo periodo, en el segundo cuarto. Y ha gustado mucho más serios en defensa. Hemos sido un poquito más nosotros. Hemos tenido un buen momento en ataque, a pesar de que apenas hemos podido preparar el partido. Y no estamos entrenando mucho, después del viaje a Cornellá llegamos a las 6 de la mañana. El lunes apenas pudimos trabajar y ayer, pues claro, teníamos el viaje a Albacete y tampoco hemos podido trabajar profundamente sobre este equipo. Creo que Albacete es un bloque muy sólido, que tiene muy claro lo que juega, que tiene jugadores que tienen mucha experiencia en la categoría. Y se ha notado, realmente, unos cuatro puntos, ya han vuelto a cambiar el ritmo, han metido una marcha diferente y hemos sido superados claramente. Al final, el más 14 podría haber sido algo menos, sí, realmente, pero creo que ellos han sido gustos y merecidos en el aspecto de este partido a la hora de llevarse la victoria. Y hoy es miércoles y ya tenéis que estar pensando en el partido del sábado. En tu caso, os enfrentáis a Gran Canaria, otro equipo que también lucha por estar en la parte alta. ¿Qué le vas a pedir a los Reyes Magos, aparte de descanso? Bueno, aparte de descanso, no. Yo lo que le pido a los Reyes Magos es que el equipo siga trabajando, que el equipo siga creyendo. Estamos en una situación complicada, lo tenemos claro. Sabíamos que el Esplata era una categoría que nos llevaba a este punto, ¿no? Y, bueno, pues seguir trabajando, seguir con constancias, creer en qué podemos salvarnos. Empezar a sumar uno a uno, uno a uno, hasta que lleguemos al final de temporada, cuando estamos tranquilos. Y si podemos luchar por estar un poquito más arriba, intentarlo. Primer partido en la historia del CB Jairis en Albacete contra el Albacete. Contra cualquiera de los equipos que ha habido en Albacete. Esperemos que haya muchos más, ¿verdad? Seguro, seguro. La verdad que es un placer venir a este pabellón con la historia que tiene hoy y la calidad de su parqué. Andrés, muchas gracias y mucha suerte. Igualmente.